Pablo Rago, Pablo Echarri, Diego Peretti, Diego Torres. Qué lío entre Diego y Pablo. Mejor llamarlos por los personajes de la peli, ¿no? Se produce un poquito de cortocircuito en el set. Porque Diego... Con un pablete, con un solo pablete a los dos, y con un dieguito. O si no, como en el colegio. Rago, presente. Por el apellido, por el apellido por el personaje, sí. Ustedes hacen la gran pocho la besi, se sacan selfie, un vestuario, ponele. Revolucionan todo. Va la foto en cuero. Se lo pido, por favor. Va la foto en cuero, estamos corriendo. Y vamos ya al final de la película, para ver si podemos bajar un par de rollos que nos quedaron de las películas anteriores. Pero va la foto en cuero, porque si es para promocionar, Agustina, hay que promocionar.